Mi amor, ¿te pasa algo? No, no sé, nada, soy súper bien, súper. Mi amor, ¿por qué me preguntaste si había hablado con Joel? ¿Por qué? Tú sabes cómo es Joel, ¿no? Que se pesan acá y haciendo ahora, buscando con quién conversar, generando intriga, ¿no? Tú sabes. Sí, 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 claro, lo conozco. ¿Y más o menos como de qué estuvieron hablando? Me quiso hacer pisar el palito sobre un tema que nada que ver. ¿Un tema que nada que ver? Nada que ver, sí. Tú sabes cómo es Joel, vamos. Sí. Fernandita, más bien, ¿estás segura que no has hablado con él, no? Ay, mi amor, ¿qué cosas dices? ¿Cómo crees? Bueno, no sé, no sé. Mira, ¿no piensas que si yo hubiera hablado con Joel te hubiese dicho? Bueno, claro. Mike, no me ofendas, ¿ah? Me voy a molestar. No, no, perdón, 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 claro, no tienes razón. Fer, ¿y te molestaría si te dejo acá? ¿Aquí? ¿Pero no vamos a la corporación? Bueno, tú sí. Es que yo tengo un asunto que resolver. ¿Un asunto? Sí, un asunto. Un asunto de trabajo. Tengo que arreglar, sí. Ah, bueno, si es de trabajo todo bien, mi amor, pero mira, ¿qué te parece si hacemos algo? Vamos a la corporación, me dejas y de ahí... No, 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 es que ya no me da el tiempo. Más bien, aprovechamos y te dejo acá, ¿ya? Ayúdame, pues. Más bien, sacamos esto y... Listo. Te amo. Tú deberías depender de Christian Rocha. Ese es un verdadero profesional. Jamás se enamora de nadie. ¿Cómo te atreves a compararme con ese, ah? Yo también soy profesional. No, porque... ¿Ah, sí? ¿Se puede? ¡Mike! ¿Teníamos alguna cita? Eh, no, pero necesito hacer una pequeña... Porque es que tenía una reunión con Andrea en estos momentos. Ah, pero ya acabó, ¿no? Ya te entendí perfectamente, Raúl. No te preocupes, las hocianitas y las cabecitas en un fondo blanco. Sí, pero todos... Sí, la musiquita... No, las cabecitas blancas y el fondo tiene que ser un fondo. Sí, ya te entendí perfecto. Le voy a poner una música dinámica. Sí, gracias. Andrea, Andrea. ¡Chao! Toma asiento, por favor. No se hubiera molestado, ¿no? Ay, no, Raulito nunca se molesta conmigo. Bueno. Toma asiento. Gracias. Imagino que viniste a hablar de trabajo, ¿no? No. Mira, Andrea, yo... ¿Sí, Mike? ¿Tú has hablado con Joel? ¿Sí? ¿Pero qué le pasa, Mike? ¿Cómo se le ocurre dejarme en medio de la calle? Pesado. Me he criado ahí. A la casa. Joel, ¿qué haces acá? ¿Quién te dejó entrar? Una de tus asistentas. ¿Cuál? ¿La alta o la que tiene minifalda? No, la que tiene diva TV. Bueno, Joel, ¿qué cosa quieres? Te advierto que no soy dumora. ¿Y tú cuándo estás dumoro hoy? Perdón, no... No dije nada. Solo quería avisarte que... Ya hablé con Mike. ¿Y yo cuándo te pedí que hablaras con él? Lo estoy tanteando, pe. ¿Cómo le encanta meterse con mi sex, no? Primero fuiste tú. Después a Andrea. ¿O será que le gusta mucho rata, ¿no? ¿Joel? Por favor, Mike. Yo no hablo con Joel hace... meses. Sí, pero tú estuviste muy enamorada de él, ¿verdad? Sí, pero ahora ya no lo puedo ni ver. Me cae pésimo. ¿Qué, ni siquiera son amigos? Ay, no, no, no. Por Dios, no. Cero, contra. Me da guácatela solamente de imaginármelo y ahorita que has dicho su nombre me da como unas cosas así horribles. ¿Tanto así? Sí. Ya, tengo que reconocer que en un momento sí estuve muy enamorada de él, pero ahorita sería imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque por fin abrí los ojos. Ajá. Me di cuenta que existen otro tipo de hombres. Ajá. Que son caballeros. Ajá. Que tratan bien a las mujeres. Que se dedican a cuidarte, ¿no? A protegerte y... Y bueno, que pueden tener su alma de niños sin dejar de ser maduros. Y has conocido a alguien así, ¿no? Ajá. ¿Y qué esperas? Porque feliz no se te ve. Es que... Él está comprometido. Ajá. Entiendo. Y la monsefona tiene sus encantos, ¿ah? Por ahí que el lingo pierde la cabeza y se va a buscarla. Todo con tal de parecerse a mí, pero... Joel, deja de hablar tonterías, ¿quieres? Otro día que te hago el favor, hoy. Ningún favor, Joel. Yo no te pedí que hablaras con mi novio. Solo que te llevaras a la nariz del oro muerto. Tenía que tantearlo, pe. Ningún tanteón, Joel. Ahora Mike piensa que yo estoy conversando contigo. ¿Estamos conversando, o no? No, yo no converso contigo. Ah, que soy un fantasma. Joel. Vete, ya. ¿Ah? Sal. Oye, ¿quién te entiende, tío? Qué feo, ¿ah? Chiquita, por Dios, oye. Espera, espera. Pasa, que no quiero que me escuchen. ¿Ahora qué? Pasa. ¿Vas a regresar con la nariz del oro muerto? No. ¿Por qué no? Porque... Porque no quiero chocar con el gringo. ¿Qué? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué llegó el baño de la destrucción? Respira, Fernanda, respira. Respira. Ahí está igualito. Ay, cállate. Bueno, hemos cambiado la locución y también hay unos bloopers al final. Ahí está mi espazo. Qué churro. En nuestra colaboración atendemos hasta el máximo de la vida. Qué churro, mi amor. Aquí inventaríamos hasta los clips y entran en la contabilidad para así reflejar el proceso de crecimiento anual. Michael Miller Villavicencio, un gerente moderno con ideales que van de acuerdo a la realidad actual. Ha sabido llevar la corporación por el camino de la proactividad y camaradería horizontal. Ay, Fer, ¿eres tú? Qué linda tu voz. Está mucho mejor, ¿sí o no? Su aporte ha sido clave en el posicionamiento de la corporación como líder mundial en corporo pro... Corporo... Corporo pro... Corporo proactividad intercámara de Riris... ¡Ay, ¿qué es esto? ¡Un trabalenguas! Tú solo lee, mamita. Lo hiciste a propósito, Nari, del oro muerto. ¿Qué? ¿Pensaste que era fácil? ¡Ay, yo hago! ¡Yo lo hago! ¡Yo soy la locutora! No puedes ni leer un texto, tanta cabeza por las puras. ¿Qué has dicho? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No te tengo miedo! Lo hizo a propósito. ¡Todos somos corporación! Fer y A mandé ese video a Alemania. ¿Qué? Además, es para los alemanes, ni se van a dar cuenta de trabajo alemán. No, 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 voy a tener que llamar a Raúl y pedirle que ponga la locución original. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Es hora de sacar fotocopias! ¡Ven, gran parlas! ¡Ey, ey, ey! ¡Venimos! ¡La reunión no ha terminado! ¡Ven acá! ¡No ha terminado la reunión! Mike, escúchame. ¡Te frías conmigo! No entiendo por qué perdiste la paciencia, Fernanda. Hubieras ensayado un poco más y tal vez te salía la locución. Mike, sí me salió. Es cierto, era complicado. Pero, mira, a ver, dilo tú. Córporo, proactividad, intercámara, hidrilística. Ah, pero no dijiste horizontal. Horizontal. Bueno, Mike, es cierto que era complicado, pero sí me salió. Grabé varias veces y sí me salió. Sí. ¿Por qué no llamas a mi tío Raúl y le dices que usé una de esas? Fer, lo siento. No puedo esperar más. Este video tiene que salir para mañana por la mañana. ¿Pero con qué locución? Con la original, Fer. Discúlpame. Pero la original está horrible, Mike. Fer, no tiene nada de malo. Mira, ya me cansé. Elige, Mike. O Andrea o yo. Fer, discúlpame. Me quedo con la locución de Andrea. Porque está completa, nada más. Es una cuestión netamente profesional. No estoy hablando de la locución, Mike. Sino de nosotros. Elige. Andrea o yo. Estás bromeando, ¿verdad? Nunca he hablado más en serio en mi vida, Mike. Es o la nariz del oro muerto o yo. ¿Me puedo elegir? ¿Cómo? ¿Estás aceptando que te gusta, Mike? No. ¿Entonces? Fernanda. Entre Andrea y yo, solo hay una relación profesional. Bueno, pues, quiero que esa relación profesional, como tú la llamas, termine. Y de una vez. No lo puedo creer. Es simple, Mike. Lo único que tienes que hacer es cambiar de productora. Porque te cae mal. Por el motivo que sea, Mike. Si continúas trabajando con Andrea, te olvidas de mí y para siempre. Se fue llorando, Mike. Fer, no se merece algo así. Y todo por culpa de esa. Bueno, me van a disculpar, ¿ya? Pero ese es un problema que vamos a solucionar Fernanda y yo, solos. Sí, pero Fernanda es nuestra amiga y nos da pena verla sufrir así. Porque los hombres serán tan ingratos. Sí, ¿por qué? ¿Terminaron? ¿La vas a dejar ir? Si haces eso, eres un verdadero idiota. Te me caíste por completo, Mike Miller Villavicencio. Tienen cinco segundos para salir de mi oficina. ¿Qué cosa que me lo desestimos, Mike? Cuatro, tres, dos, uno, ¡para acá! Te me caíste. ¡Fuera, he dicho! Muchos años. ¡Fuera, he dicho! ¡Fuera, he dicho! Gracias por ver el video.